Hola, en este video vamos a solucionar el ejercicio que está aquí a la derecha es del libro del profesor Giseke, el 5.7, así que vamos a crear un nuevo documento le vamos a llamar así precisamente, Giseke 5.70 y empezamos haciendo, podríamos hacer una caja y restar el volumen que está vacío o podríamos hacer la figura de la forma que es realmente cualquiera de las dos opciones está bien, así que vamos a empezar ocultando los planos techo y derecha, techo y superior y vamos a hacer una caja con un sketch con un sketch vamos a hacer una caja o la figura completa esto lo podemos hacer incluso de una manera un poco diferente vamos a hacerlo con un rectángulo de 94 por 150 así, simplemente clic me voy a acercar 94, enter 150, enter ahí tenemos nuestra primera parte y de 76 por 412 desde la esquina contraria vamos a hacerlo, a ver si ya estamos en la herramienta no lo hemos cancelado, así que acá sería este rectángulo, sería de vamos a dejarlo por ahí, soltamos y simplemente 412 en el ancho y 76 de altura listo, ya tenemos la pieza con las dimensiones y ahora lo que nos podemos digamos sacar de la manga por así decirlo un momento esta dimensión estamos a sacarla y estamos a sacarla y bueno, así es eliminar los pedazos que me sobran serían este y este ya con eso tengo la figura como debe ser incluso pues puedo seleccionar mi dimensión ni subirla para que no me quede dentro del dibujo miramos bien está bien descrito el sketch así que lo terminamos bueno con esto hacemos un extrude en este caso lo voy a hacer simétrico no es necesario pero lo puedo hacer así y lo hacemos de 230 que es lo que tiene en total el el sólido lo ancho bueno podemos empezar en cualquier orden vamos a empezar con lo que sabemos a cada lado en la parte de atrás o sea adelante y atrás por ejemplo y a la izquierda ambos son digamos que dos pedazos cuadrados que se le restan al sólido para ello entonces vamos a orbitar hasta que mostremos la parte inferior creamos un nuevo sketch y hacemos dos rectángulos aquí en la base son iguales vamos a ver cuál me pregunta primero me pregunta primero el que queda hacia el lado de 230 o sea el que tiene 40 de profundidad y de ancho tiene 26 lo podemos repetir a este lado simplemente buscamos la esquina abrimos el rectángulo me está preguntando primero por el de 40 y luego por el de 26 listo ya tenemos los dos rectángulos descritos ahora con una extrusión seleccionando las dos regiones y escogiendo remover buscamos que me borre todo a través del sólido que es con la opción true gold ya con eso tengo la extracción de material necesaria listo en este mismo en esta misma parte podemos hacer el chaflán que es este corte así angulado para un plano inclinado que tiene las dimensiones de 40 y tiene ángulo contrario 30 o sea pónganse a pensar que si fuera un triángulo rectángulo este ángulo de 30 es opuesto al lado de 44 y chamfer que es este comando que está aquí funciona con el ángulo que es adyacente o sea que si yo necesito hacer un ángulo de un un chaflán de ángulo 30 con lado contrario 44 tengo que escribir el ángulo complementario así que lo voy a hacer aquí simplemente selecciono la herramienta busco entre las opciones que está distancia y ángulo esto es estándar para casi pues para la gran mayoría quizá o todos los softwares de diseño la distancia es 44 ahí está no es 40 sí es 44 pero el ángulo es como les digo debe ser el del ángulo adyacente que en este caso es pues 90 menos 30 que es 60 grados con eso selecciono el borde verifico que lo esté haciendo bien y pues termino a ambos lados tampoco es tan difícil y ya tenemos la primera parte de la parte de atrás adelante también hay un chamfer pero está dimensionado si ponemos cuidado podemos hacerlo aquí está la dimensión es 30 lo que pasa es que no cabe el texto entonces queda por fuera de la cota o podríamos restarle a 230 todos estos valores y dividirlo entre 2 pero realmente como el dato está allí vamos a hacerlo de nuevo entonces repetimos chamfer seleccionamos los bordes y escogemos entre las opciones dos distancias estas dos distancias la primera distancia vamos a ver si la primera distancia es 190 si la primera distancia es 190 eso tiene que ver con el primer eje y aquí es 30 listo ya con eso tenemos entonces para mostrar los dos chamfers bueno ya por último la ranura bueno la semirranura esta semirranura sirve para ubicar la pieza y apretarla con una mariposa o con un tornillo en diferentes posiciones esa semirranura se puede hacer en un sketch en este plano new sketch vamos a hacer un círculo a partir del punto vemos que no está el radio porque no es necesario porque la ranura mía es 78 esto vendría siendo el mismo diámetro del círculo entonces voy a aprovechar esa situación voy a ir al punto medio voy a trazar la línea amarilla en cualquier parte no necesito pues extenderme mucho simplemente hago el círculo clic escribo el diámetro que es 78 y mediante ya la construcción de las dimensiones lo ubico donde debe ir en este caso debe ir a 112 del borde entonces selecciono la dimensión selecciono el centro del círculo selecciono el punto medio del cual referencié deslizo la dimensión y escribo los 112 que están allí con eso yo ya tengo el círculo en la ubicación que debe ser y con un par de líneas trazo podríamos buscar aquí la tangente aunque es difícil más bien tiro la línea busco que esté sobre la línea punteada amarilla en este caso es muy sutil el cambio de la línea termino acá en la coincidencia esta línea siempre va a ser ortogonal la relación la referencia de ortogonales es esa línea vertical negra que está en una etiqueta un poquito más abajo y la otra referencia es que sea coincidente con la línea que en este caso está en amarillo pero esto no es suficiente porque yo necesito asegurarme que la línea también sea tangente al círculo entonces primero construyo esto de esta manera y luego voy aquí a la referencia o a la para la restricción tangente selecciono la línea y selecciono el círculo y ya se corrió un poquito y lo mismo repito a este lado con eso las dos líneas tienen que dar miren que pasa justo por el punto y por último entonces ya con la tijera que es string esto es una herramienta muy común elimino la mitad del círculo y ya con eso tengo completamente descrito el sketch vengo al a la extrusión la región la resto la remuevo también a través de todo y con esto tengo terminado el sólido así que espero que les haya servido y que sigan viendo los videos del canal que les haya servido